El 27 de febrero del 2010, el día del terremoto, nos deja primero una lección de cuáles son los medios que finalmente son más relevantes en situaciones de catástrofe. Y la radio nos recordó y nos acompañó de manera muy eficiente en un país, en una realidad país que teníamos con redes eléctricas caídas, con televisión para quienes podían contactar con la electricidad, pero en general la radio fue la que nos permitió saber qué estaba pasando. También el terremoto nos deja la lección de que las redes sociales todavía son frágiles, por esta dependencia. Chile tiene una estructura de conexión, de interconexión en telecomunicaciones que es compleja y que debe superarse. Tenemos también otro tema por sacar como lección que tiene que ver con qué es lo que nosotros entendemos por informar. En una situación de catástrofe es relevante que los medios acompañen, que los medios orienten, que los medios nos den una dimensión de lo que está pasando. La radio lo cumplió hace un minuto, pero posteriormente vino toda esta ola de explotar, el acompañar a los chilenos en un estado de catástrofe en la televisión, por la televisión, con imágenes, pero sin información. También se contribuyó desde allí al pánico colectivo. En eso yo creo que fue muy poco autotrítico el ejercicio del periodismo de televisión. Chile fue responsable en ciertas ocasiones, incluso rompiendo las transmisiones para alertar que había alarmas de tsunami a partir de ciertas réplicas fuertes. Entonces, de algún modo, una de las grandes lecciones es decir, somos responsables a la hora de informar en qué medida nos hacemos cargos y contribuyendo al pánico, sobre todo en el caso de la situación de saqueo. Pero también, aparte de todo este tema que puede ser tomado en una arista negativa, los medios también nos acompañaron en una posibilidad de expresar solidaridad. Yo creo que eso también fue importante. La campaña solidaria hace unas semanas que permitió recolectar ayudas. Por otro lado, apelar a esta solidaridad nos hace también generar un cambio de tierra con un país frágil, una ciudadana. Chile es un país complejo, de estructura geográfica compleja, donde finalmente los medios también dependen de toda una estructura de transformación de energía, de generación de energía, de interconectividad. Y en ese sentido, este desafío a la solidaridad también fue un llamado a tratar de asumir que en Chile igual vale la pena vivir. Y la gente contribuyó, cooperó con los damnificados. Y en ese sentido también hubo ahí una apuesta a decir, chuta, tenemos una estructura geográfica frágil, tenemos también una interconectividad compleja, pero tenemos un país como la gente que tiene ganas de vivir y de contribuir a superar estas situaciones críticas. En ese sentido, creo que finalmente igual que es, mirando hacia atrás, el periodismo tiene que hacerse cargo, sí, de cuando no tiene información y sobreexplota las transmisiones, generando más bien histeria o contribuyendo al pánico o a la desinformación de la gente. Yo creo que esa es una de las lecciones que hay que sacar, que hay que recortar. Porque estamos acostumbrados hoy día a que en las grandes situaciones de catástrofe, la televisión haga esto un reality. Y en realidad, los reality que todos saben que son un género, un formato orientado más bien a nuestra televisión y es un negocio, parte de la industria televisiva. Pero no estoy de acuerdo con hacer o transformar las noticias en ese negocio. ¡Gracias!